Bueno, pues estamos aquí en el segundo episodio de lo que es el podcast Melanos. En el primer episodio no tuvimos vídeo por diferentes problemas técnicos. Esperemos que esta vez nos vuelva a pasar, pero ya hemos resuelto unos cuantos. Bueno, vamos a entrar en el tema que quiero con el que empecemos a tratar. Es el tema este de si los artistas de Guinea Ecuatorial en sus equipos de trabajo tienen procedimientos profesionales, tienen procedimientos en los que verifican todo lo que les llega. Porque en estas últimas semanas ha llegado a este país un certamen de premios que según ellos se organizan en Ghana, en el que todo apunta a que es un timo. Lo peor de todo, lo que vuelve a empeorar todo el caso, es que te piden pagar, introducir los datos de tu tarjeta y pagar. Entonces, he visto hasta artistas como Miguel Amia que han colgado en su Instagram un post diciendo que gracias a no sé qué premios por habernos votado. ¿Qué opinión te merece este tipo de actuaciones? Hay que tener un poco de sensibilidad a la hora de publicar cosas similares. ¿Por qué sensibilidad? Sobre todo porque como artistas, alguien como un artista emergente, como Michelle Amia o cualquier otra artista que pueda estar nominada a dichos premios, cuando publicas normalmente algo relacionado con unos premios, en los cuales, por ejemplo, te anuncian que estás nominado a algo, o has ganado un premio a algo o lo que sea, los fans que tienes en tus cuentas de Instagram o de Twitter o de YouTube no van a investigar por ti, o sea, van a creer que todo lo que pones es absolutamente correcto y cierto. Entonces, ahí es donde viene mi punto de tener sensibilidad con eso porque es como difundir una información falsa y luego cuando se desvela luego cuando se desvela que unos premios como estos que estás mencionando aquí que se van a realizar en Ghana o que son de Ghana, cuando se desvela que todo eso es un fraude, tu imagen como artista queda, no digo que quede en entredicho en el apartado artístico, pero queda un poco en plan como like ¿Quién es el equipo que está de ti? ¿De qué es de ti? Perdón, como Mike, que está verificando que todo lo que publicas, tu imagen social, lo que llaman PR, tus ruedas de prensa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu equipo que se encarga de verificar que todo lo que subes tiene una cierta veracidad? Porque luego quedas, como dice la expresión española, con el rabo ante las piernas, ¿sabes, no? Sí. No, güey, con el culo al aire. Con el culo al aire. Sí. Sí, exacto, con el culo al aire. Entonces, yo creo que también tiene, por ejemplo, una artista como Michelle Amiano. Tenemos que también entender el hecho de que, bueno, está empezando, es una artista aún relativamente joven. Creo que la chavala tiene aún entre 19 y 20 años, si bien recuerdo. Y a lo mejor cosas así aún como que las sobreexcitan y publican las cosas antes de tiempo sin mirar la veracidad de, ya sea de los premios o de cualquier otro tipo de nominación. Entonces, yo creo que debería de tener más cautela. Sí, sí, en el capítulo de Nada como Grand Friend, nuestro nuevo talk show, lo puedes encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, hemos hablado de esto a la hora de hablar de la relación entre artista y equipo de trabajo. Porque si hay una relación de respeto entre el artista y el equipo de trabajo, hay una relación de entendimiento, ambos pueden llegar a un consenso y decir que, mira, estos tíos no están siguiendo un procedimiento que tiene que ver con una persona profesional. No están siguiendo un procedimiento profesional. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que alguien me llama para unos premios? Estamos volviendo a lo mismo de los honcham que hablamos en su momento. De los honcham. Estamos volviendo a lo mismo. ¿Cómo puede ser que porque alguien te llama para participar en unos premios, tú ya vas y dejas tu nombre para que te nominen y que te premien ahí? Estamos hablando ahora de algo de gana. ¿No has llamado? No sé. Dicen que esa persona les llamó, que han hablado con ellos, pero hay un poco de sensibilidad. Entrar en la web, mirar. Las fotos que he visto cuando he entrado en esa web, no están bien editaras, tío. No están bien editaras. Te lo digo. Veo unos logos ahí que están infringiendo las leyes contra la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Porque hay un logo ahí que ha copiado el logo de la MTV y dice que haga su marca, se llama TMTV, copiando el logo de la MTV. Sí, sí. Entras en la web y vas al footer y te encuentras ahí que escriben All Rights Reserved y lo escriben mal. All Rights Reserved. Sí, lo escriben mal. Te quedas ahí como... Pero en Ghana no se habla inglés. ¿Quiénes son los organizadores de producción? Es lo que te preguntaba. ¿Son chineanos que residen en Ghana? ¿O son ghaneses que...? Eso sí que no lo sé. Hubiera sido bueno que nosotros aquí en Grandfren pudiéramos haber llegado a ponernos en contacto con esa gente llamándoles o hablándoles por WhatsApp. He hablado con Vanilla y Vanilla me ha dicho que ella ha hablado con esa gente. Pero todo eso le huele a chamusquina. ¿Entiendes? Es lo que ella me ha dicho. Pero es lo mismo que vuelvo a decir. Que su equipo de trabajo investigue, que investigue. Por mucho que pongan a Bunaboy ahí, que pongan a Satawale, que pongan a Stoneboy, que pongan a Davido. No implica nada, tío. No implica nada. Yo puedo coger miles de fotos de artistas grandes y después crear un bulbo. Cuando vas al mercado, ¿no hay muchas placas de artistas ahí que son falsificadas y tienen la imagen de esos artistas? Claro. Todo lo que está ahí en Assamcé. Sí, es eso. Yo creo que ya lo dijimos, lo he dicho en nada como Grandfren, el mejor talk show de Guinea Ecuatorial. Lo he dicho ahí, tío. Estamos ahora en una etapa de la música de Guinea Ecuatorial que tenemos que empezar a ser mucho más profesionales, tío. Tenemos que ser profesionales. Cuando llega una llamada, tenemos que verificar. Tenemos que verificar. Estamos diciendo que hay nombres de la talla de Romy Soloff ahí. Y te quedas como, pero señores. Guau. Pero señores. Vamos a ver. Y cuando entras en la web de esos premios, no hay ninguna organización, como se puede decir, la RIA, que está detrás de los Grammys. No hay ninguna organización detrás de toda esa organización, de todos esos premios, tío. Oye, sí. No hay ninguna. Y lo peor de todo... Es que ese es el problema, ¿sabes? En el sentido de que la verdad, nuestra industria musical, si se la puede llamar la ecuatoguineana, aún es relativamente joven y no solo eso, es altamente ingenua. Entonces, es... Mira, con solo el dato que has aportado antes, de que para votar tienes que aportar tu tarjeta de crédito. Y estoy seguro que si esos anuncios tienen como target, o tienen como objetivo bombardear a la población guineana, a lo mejor la empresa o la gente que está detrás de esos... El único fin que tienen es recaudar de manera fraudulenta un dinero. Sí. Porque es a lo que me huele. No, es que tiene toda la pinta. O sea, suelen decir que no está bien asegurar las cosas que no puedes demostrar y tal, pero yo te puedo asegurar que esto es un fraude. Esto es... Esto es... Vamos. Huele... O sea, ¿en qué certamen de premios tú has visto que se paga para votar? Vamos a ver. ¿Qué tipo de certamen de premios es ese? Y después vas a ver que unos premios que tienen en Instagram 300 seguidores, tío. 300 seguidores. ¿Eh? A ver, si tú eres el manager de una artista y una organización de premios te contacta y solo tiene 300 seguidores, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Les vas a responder? A mí, eso es un poco relativo también. Déjame ejercer como abogado del diablo. Imagínate que, aunque los premios son reales, tienen algún tipo de veracidad, pero acaban de crear la cuenta, por ejemplo, de Instagram hoy mismo. Broda, broda. Aunque, aunque... Obviamente no. Aunque han creado esa cuenta hoy mismo, como si esos premios tuviesen, suesen unos premios serios, que hubiese una organización seria detrás, hubiesen invertido, aunque 50.000 francos en una promoción para llegar a mucha más gente. Y con esos 50.000 pueden conseguir más de 2.000 seguidores. Mucho más de 2.000 seguidores. O sea, vamos a ver. Yo entiendo que tú eres el abogado del diablo, pero tío, aquí ya se está hablando de que quieren venir a robar los números de tarjeta de los pobres guineanos. ¿Y los pocos que tienen dito? Ya. Que esa es otra. ¿Quién quiere? O sea, dime tú la media o el número de ciudadanos de guineano cultural o de artistas que usan tarjeta de crédito con frecuencia en guineano cultural. Es que los servicios bancarios no llegan a gran parte de la población. Esto es una cosa que en otros países han solucionado con el mobile money, como países como Canerún, países como Kenia, Tanzania, han resuelto ese problema con el mobile money. Pero aquí el mobile money tampoco está penetrando a la población. No está penetrando, no está llegando. Pero ¿hay algún sistema de mobile money ahora mismo en Guinea? Sí, sí. Hay una compañía que, no voy a decir su nombre para no hacer publicidad a nadie aquí, pero hay una compañía que ya tiene el mobile money implementado, pero parece que ha tenido que pagar drásticamente, repentinamente, pero sí, ya lo tiene. No solo una única compañía, no hay más. ¿Cómo se supone que funciona ese servicio? O sea, ¿cuáles son las bases del mobile money? Porque la verdad es que soy muy... El mobile money básicamente es que tú por tener un número de teléfono puedes acceder a diferentes servicios financieros. Ya es como enviar dinero a cualquier parte del país. Hacer pagos en cualquier tienda, hacer pagos online, pagos por medio de tu teléfono. Si vas a comprar gasolina, pagas ahí con tu teléfono. Vas a comprar pan en la panzería, pagas con tu teléfono. Y no tiene que ser un smartphone ni nada. Es tipo... Ah, ok. No, no tiene que ser smartphone. Funciona con... Se llaman servicios no estructurados de GSM. Así funciona. Son los típicos mensajes esos que te suelen enviar cuando quieres poner saldo o quieres activar un paquete de internet. Así funciona eso. Ya, me ha venido, me ha venido, me ha venido... Me ha venido otra pregunta a la cabeza mientras hablábamos de Michelle Amia y la publicación, ¿no? Ella dándolas gracias por su nominación en estos premios. Lo que te quiero preguntar es dos cosas. ¿Hay algún otro artista ecuatoguiniano que haya hecho publicidad o promo de la nominación de esos premios? Y segundo... Segunda pregunta, perdón. Michelle Amia, hasta donde yo sabía o hasta donde yo sé... Por continuar con el ejemplo que has... Creo que había firmado por la discográfica Jojo Records, ¿verdad? Jojo Records. No sé cuál es su situación actual, pero... Porque he visto que en sus últimos posts, ¿no? Como de Instagram, como artista, estaba trabajando con un nuevo productor o en nuevos proyectos o nuevas canciones y no estoy seguro si ha cambiado de discográfica o... Porque, mira, obviamente que Jojo Records está en... Creo que el fundador de Jojo Records reside en Madrid. Pero por lo que yo veía... Bueno, ¿no? Como... Al menos me daba la impresión de que trataba de hacer un trabajo serio. Y... ¿Sabes, no? Y no sé si... Si aún... Michelle Amia sigue en Jojo Black Records o si ya terminó esa relación profesional y por eso ya tiene menos control de la veracidad de, por ejemplo, algo como esos premios o no. Si ahora lo lleva todo ella. Porque ya sabes, ¿no? Y justo creo que viene también un poco enlazado con el tema que estamos tratando. Sí, el tema de la relación entre el artista y su equipo de trabajo. De los artistas. Porque yo siento que muchas veces los artistas pierden cuando empiezan a ganar mucho eco. ¿Sabes, no? Y una vez que empiezan a tener un cierto reconocimiento, ya sea local, una vez que ya se sienten que están por encima de lo que eran hace seis meses o hace un año... Es como, ¿qué? Sí. Nunca mejor dicho, ¿eh? Así de repente. Nunca mejor dicho. Y no solo los artistas musicales, ¿eh? No solo los artistas musicales. Todo tipo de artistas. Además, tampoco tienen mucho... No tienen mucho que ver... Hablamos de artistas porque aquí estamos hablando de artistas, pero es así en el ser humano. Cuando ya ha ganado un poco de éxito, olvida de dónde viene. Y eso se ha demostrado una y otra gran error. En relación a lo que comentabas de la relación entre... del estado entre... de la relación entre mi yela mía y Jojo Black Records, es una cosa que a mí me gustaría saber. Me aventuro a decir que ya no hay ninguna relación ahí porque no han hecho nada oficial. Ese... Este... Está trabajando con una persona que se llama... No sé si Wizzy Records o no sé qué. Es un nigeriano que está aquí. Y no sé. Supongo que él es el que... Él es el que la está moviendo en todo ese... ese trículo de... en ese ambiente, ¿no? Supongo que será él. Entonces... No sé. ¿Por qué? Porque he podido apreciar un cierto cambio en... En su manejo. En ella. Y... Y no sé. Ya está. Sí. Me han dicho que ha... Bien o mal. Bien o mal. Antes tenía... Tenía las cosas... Por lo que podía haber, no obviamente. No estamos juzgando la persona, sino lo que es la carrera artística, que es lo que hacemos aquí en Melómanos. Hablar de música. Y... Y... Y la verdad es que... He podido ver esa... 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 Ni te pispas, ni te das cuenta, pero nosotros, que por eso somos melómanos, analizando, analizando, obviamente, porque somos fans de... 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 De buenos artistas y artistas con talento. Y si algo no se puede negar es que una, por ejemplo, como... Michelle Amia, tiene talento. El caso es que... No... No es... No es nada. Cuando digo control, no digo control en el sentido de manipulaciones. En el sentido de que... Eh... Esa... Una base sólida. Sí. Todo talento tiene que... Tiene que tener un equipo estable. he visto tenemos una cotidad de artistas tanto femeninas como artistas masculinos con mucho talento al menos yo que he estado en el mundo sobre todo he sido manager durante digamos de 2010-11 2018 he sido manager del P-Boys que es uno de los grupos digamos que ha sido más destacado en la última década de llena ecuatorial y es un grupo en el que tanto hombres como mujeres han pasado y han estado ahí y se puede decir por puras experiencias que el ego el ego rompe mucho potencial por desgracia, porque puedes tener un manager que vela por ti, que de verdad busca por tu mejor interés que de verdad que ni duerme que es el que te hace los diseños gráficos que es el que promociona todos tus temas que es el que te trata de conseguir oportunidades ya sea a través de entrevistas ya sea a través de programas de radio ya sea a través de de hacerte ver bien para que para que la gente tenga más interés sobre sobre ti como artista y sobre tu música que al fin y al cabo ese es el trabajo de no solo de un manager sino de todo un equipo de management que tiene que estar detrás de un artista entonces he visto mucho 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 potencial desgastado por ejemplo no sé si recuerdas una una artista como Olivia difícil de olvidar exacto 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 o sea Olivia tiene un talento vamos a ver no tienen una discografía extensa exacto exacto pero el impacto social que 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 tuvieron en su tiempo sobre todo en en las calles de Malabo en lo que es la música la cultura urbana de tu te quedas como y que fue de esta persona que fue de Olivia otra como bueno aunque sinceramente parece que ya está nena justo lo que iba a mencionar justo lo que iba a mencionar otra nena porque para mí para mí si te soy sincero el número de seguidores que tengas en tu no me dice nada tú puedes tener que si 100.000 seguidores que si 12.000 seguidores si luego voy a tu cuenta en YouTube y solo veo 125 reproducciones donde está ahí la progresión solo veo que tienes números en las redes eso no te sirve de nada no 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 que tengas 16 16.000 views en un vídeo de un minuto en Instagram y que tengas 50 comentarios sí eso no dice no dice no dice nada como artista y veo que veo que veo que muchas veces el problema de los artistas ecuatorianos sí es que se conforman con eso con 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 tener esa imagen en las redes sociales pero no trasladarla en la posterior yo yo me me he encontrado con algunos que se conforman con menos sí por ejemplo quieren entrar en el estudio y solo hacer música y ya está no les importa nada más de lo que se puede hacer con su música en ese sentido ok déjame ejercer de nombre abogado del diablo en ese sentido vale la música ante todo o sea se tiene que hacer como como se dice de manera literalmente por amor al arte nunca nunca una persona creativa nunca tiene que poner el dinero por encima de su libertad artística o de su amor por el arte eso primero pero bien después de ese punto hay facturas que pagar hay bills que pagar hay 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 coche que comprar hay comida que tienes que llevar a la boca si tu si tu amor por el arte es tan fuerte porque no transformas ese amor en algo que te genere ganancias ese es mi problema si tú solo quieres hacer música vale no hay problema pero no te llames artista profesional entonces porque la palabra profesional lo que indica es que es tu profesión literalmente si no estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con lo que dices sobre sobre lo de el amor al arte que antes de hacer música antes de ganar dinero debes amar la música es muy importante eso porque eso es lo que te va a permitir que hagas una música que se sienta hagas una música que llegue hagas una música que conecte eso es lo más importante ahora tú no tienes como artista no estás obligado a ver la parte económica la parte de business la parte del negocio no estás obligado a saberlo no estás obligado por eso tienes que confiar en la gente que viene hacia ti es imposible que tú sepas que una persona te va a engañar o no te va a engañar pero la vida consiste en eso correr ese tipo de riesgos voy a correr el riesgo de confiar en esta persona sabes a ver si sale bien o sale mal lamentablemente tú tienes que hacerte cargo de si te engañan o no te engañan nadie te va a venir a consolar después de que alguien te haya engañado lamentablemente pero no podemos ir por la vida pero eso eso pasa con todo en el hábitat sí es eso cuántas novias han dejado a una novia que quería uno le ha dejado y ese pensaba que era la única novia que iba a tener en su vida sí es eso ahí está es eso pero cuando tú ya tienes una persona que sabe de lo que está hablando sabe lo que está hablando además tú ves cómo esa persona se desvive por ti ya tienes motivos suficientes como para decir que ok tú apuestas por mí en esto vale yo voy a apostar por ti en esto vamos a trabajar vamos a hacer música voy a confiar la cuestión la cuestión Andoni es que muchos artistas ecuatorianos no ven esa parte no saben lo que realmente representa la figura de un manager por ejemplo cuando vemos aquí yo que sé los que tienen canales ahí en 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 y ven que Arsene Wenger manager que te voy Pec Guardiola Manchester City manager eso que significa que es la persona que dirige que dirige a los jugadores de X equipo en el terreno la defensa el ataque en la música es exactamente lo mismo tienes un artista tienes un un equipo si vamos a decir si representas a varios artistas en baloncesto ocurre lo mismo por ejemplo existe este agente o manager Rich Paul es el manager de LeBron es el manager de Anthony Davis es el manager de Ben Simmons Ben Simmons está en Filadelfia LeBron James está en los Lakers es el manager es el manager de Zion Williams y están en diferentes equipos pero pela por el mejor interés de cada uno de sus clientes es eso pero el problema el problema de eso es que toda relación manager artista manager jugador manager incluso a nivel de trabajo cuando estás en una oficina tienes a tu manager exacto todo eso parte desde una relación no solo de respeto sino de confianza es importante y sinceramente es que es eso sinceramente hay muchos artistas que desconfían pero no desconfían por el hecho de que una persona ya se haya probado de que es una persona de no fiar valga la redundancia que es de no fiar no desconfían por ese hecho desconfían por el hecho de que ellos mismos son personas de las que no se puede fiar uno ¿entiendes? por ese mismo motivo de las que no se puede fiar uno en el sentido de que te dice una cosa y luego hace la otra o no cumple con su palabra en el sentido de que el mismo artista ya es una persona que siempre anda mintiendo entonces si una persona si una persona le viene a decir que vamos a hacer esto así 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 él no va a confiar en ti porque él mismo ya sabe cómo eso es como suelen decir los de el ladrón cree que todo el mundo es de su condición es eso eso es lo que mata este país y lamentablemente somos pocos somos pocos y la persona que te odia la persona que te envidia no te va a venir a dar el mejor consejo de tu vida nunca nunca y aquí hay un problema que la gente les gusta vivir la vida les gusta vivir su propia vida con la opinión de otro nunca la gente quiere hacer lo que ellos mismos piensan no es 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 eso que acabas de decir ahí eso que acabas de decir ahí creo que es top 3 por no decir el mayor pero top 3 de uno de los principales problemas de guinaco como país en general y su y su y y y y y y en plan la gente y su pueblo que lo conforma vivimos en general muy pendientes de la opinión del otro constantemente es como que constantemente necesitamos aprobación por 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 parte de nuestra familia por parte de nuestros amigos por parte de nuestra mujer pareja por parte de nuestro marido o o lo que sea constantemente y uno se queda como es que es eso entonces Juan Juan o sea por ejemplo imagínate puedes empezar como artista con una discográfica que te ha dado tu primera sesión de estudio te ha pagado por por todo te ha mostrado desde el principio en plan que chico chaval o chavala tú tienes talento en plan y yo tengo pasión por la música y me gustaría me gustaría empezar algo serio contigo en plan me gustaría representarte ser tu manager y ver qué podemos hacer con esto y luego a lo que el artista va creciendo ya va escuchando otra qué haces con este cuando podrías estar con esta persona que te va a hacer colaborar con Ángel Glamour o con o con Beto Nass luego pasa un año con ya está con ya colaborado con Beto Nass o con Ángel Glamour y ya tiene otro equipo ya vas ya hay nuevos comentarios qué haces con este que solo tiene colaborando con los mismos porque no te vas con este que te puede hacer que colabores con Daphne y con Berna y con South y así intensivamente mientras que si miramos obviamente no me gusta tomar Europa para mí África siempre será nuestro principio y nuestro final y es lo más importante velamos por el desarrollo de nuestro continente porque ya hemos ido explotando lo suficiente pero si miramos el ejemplo si miramos el ejemplo de nuestros colonizadores de nuestros colonizers y vemos cómo se organizan sinceramente tú se lo puedes decir hay muchos ejemplos de artistas que se han descubierto desde el principio y lanzan cinco seis siete discos leales con quien empezaron con quienes apostaron al principio pero en ese en ese caso sí que yo no te puedo dar lagartón bueno lo que yo te voy a comentar ha pasado gracias con el ejemplo de los más grandes por ejemplo uno como uno como como Kendrick Lamar en Entertainment bro cuando Top Dos Entertainment no era nadie una pequeña discográfica entidad de un de Compton mira él solo sigue está con Top Boy Entertainment bro yo te iba a hablar ahora mismo de 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 casos de 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 Nigeria vamos a ver lo que ha pasado en Nigeria es gracias al como se llama a la parte de la tecnología en el caso de Bruna Boy el caso de 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 David no tanto porque David siempre ha estado solo y otros casos más Little Q Ice el caso de Whisky el caso y de Bruna lo podemos tratar un poco como ejemplo en referencia a lo de Genia porque mira yo 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 he estado yo he estado you know por eso somos menos humanos tanto tú como yo hemos seguido la carrera de estos artistas yo recuerdo que estábamos en el colegio español y tú me mandabas ya temas en plan like de Whisky 2010 2009 yo recuerdo bien estos 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 nuevos chavales unos que van a afectar en 2 3 años y así fue yo recuerdo que cuando Born empezó estaba con Aristocrat Records y cuando Whisky empezó la gráfica de Banky W con Empire Mates Entertainment luego lo que yo escuché en 2014 o en 2015 el motivo por el que Whisky dejó la discográfica de Banky W fue creo que porque no sé si porque decía que la discográfica era fraudulenta que si no le pagaban lo suficiente que si se llevaban los royalties son eso son son patrañas digo Banky Banky W Banky W es uno de los no te voy a decir no voy a decir precursores porque detrás de él ya había gente que vino trabajando para que él fuera como Don Zass Don Zass Banky W todos esos son de la misma generación pero detrás de estos ya había gente que trabajaba más entonces el tema ahora es que Banky W es uno de los de los que hay que hay que dar las gracias en Nigeria que wow los artistas de ahora estamos siendo firmados por tal tal todos los artistas de EME dejaron a Banky W lo dejaron todos se fueron el mismo motivo que ellos pusieron fue el mismo motivo por el que alegó paraíse de aristocrats fue el mismo motivo que van a alegar de que les robaban royalties eso es lo que dice todo el mundo eso es lo que dice todo el mundo ellos ya conocían el negocio ya conocían el negocio y quisieron independizarse simplemente que lo hicieron de la peor forma alegando que el otro te estaba robando lo mismo lo mismo hizo Ace Hood con DJ Khaled es lo mismo que hizo es lo mismo que es lo mismísimo solo que DJ Khaled tenía mucha más pensé que fuera al revés pensé que Ace Hood no sé si hizo ahí como hace un par de años como que no Khaled ya no se acuerda de mí es una vez que ya ya tiene y yo me quedé en plan aquí es Ace Hood Khaled desde que yo tengo memoria gracias a Khaled se conoce a Ace Hood es un gran artista pero DJ Khaled es como si Future viene ahora y dice que DJ Esco es una mierda DJ Esco es quien ha puesto la música de Future desde el primer día cuando nadie conocía Future en el mundo DJ Esco ponía su música en la bar y lo mismo DJ Khaled con Ace Hood simplemente que Ace Hood creyó que ya conocía el negocio más de lo que lo conocía DJ Khaled y le ha pasado lo que le ha pasado y le salió el tío tiró por la culata y a Whisky no le salió simplemente ellos eran buenos y tuvieron otras condiciones tuvieron otras condiciones pero el motivo que alegaron fue el mismo que si les estaban robando no ellos simplemente querían ganar más dinero y para ganar más dinero tenían que irse de esas discográficas punto es que acá los contratos que realizaron eran contratos dos años ya ahora porque por ejemplo te puedo poner el ejemplo de uno como como Drake o que que se le fichó siendo todo un total desconocido Young Money Young Money Cash Money lo acabó petando y estuvo ligado a Cash Money básicamente hasta que Bimen hizo de las suyas hasta que Bimen hizo de las suyas es cuando Drake decidió y hice exacto porque Drake solo era leal en el caso de Guinea hay contratos que tengan que tengan como decir que tengan una legalidad no si 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 los hay Love está bueno Love en fin voy a decir no voy porque en este caso si tengo que decir Love está registrado como una empresa Love es una entidad es una empresa Afro Records también Afro Records también es una empresa y están registradas como tal y el hecho de ser una empresa ya incluso si tú entre tú y yo firmamos un contrato ese contrato tiene legalidad somos dos personas físicas con documentos entonces si esto todo eso va y todo el contrato está bajo las directrices de la ley entonces ese contrato tiene legalidad yo lo puedo presentar en un juicio como mi prueba de que tú tienes unas obligaciones contractuales conmigo entonces es eso no es que aquí hay abogados la gente sabe siempre lo ha habido simplemente que la gente es la que les gusta vivir con ignorancia les gusta vivir como si no en Guinea Ecuatorial vivimos en la selva vivimos en el bosque cuando no saben que si tampoco he dicho eso no me refiero a ti pero hay mucha gente que vive así no saben que no saben que si van ahora mismo si tú vas a firmar un contrato con Love y tú incumples el contrato o Love incumple el contrato podéis ir al palacio de justicia y ambos poner la correspondiente denuncia y así el juez va a dictar la sentencia que quiera y esa persona va a tener que pagar como aquí no vivimos con información pasa lo que pasa cuánta gente no han sido sentenciadas aquí apenas de cárcel y han entrado en la cárcel cuánta gente no han sido sentenciadas a pagar indemnizaciones y han pagado su indemnización no hay aquí y así que esto es otra cosa que hay que avisar a estos artistas que van firmando contratos ahí con discográficas y no cumplen el día que me va a entrar por la vena es exactamente el ejemplo que te iba a dar porque por eso lo relaciono con lo que he dicho de Mijé la mía y su y su aparente cambio silencioso de situación legal en cuanto a discográfica o en cuanto a hace cuánto era hace como unos meses subía fotos subía un número de fotos diciendo que se ha firmado un contrato o lo que sea y ahora de repente ya parece que 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 toque la roto entonces yo me yo me quedo donde 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 se va esa firma donde se va es 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 contractuales que que firmó hace menos de un año pero el tema está en que el tema está en que volvemos a la misma pregunta que haces tú antes cuando esas obligaciones contractuales son papel mojado cuando tú vas a hacer un vas a firmar un contrato con una empresa que no existe una empresa fantasma una empresa que no tiene ni nada o sea no tiene número de identificación fiscal eso no es ni empresa ni mierda si tú pones ese nombre en un contrato ese contrato no sirve para nada y seguramente eso fue lo que pasó con esa gente de YouTube Black Records buen punto ahí tienen razón hemos estado hablando esta semana quiero introducir otro tema aquí hemos estado hablando bueno estuve en un grupo de Whatsapp que me han echado por incobriar al personal me han echado de ese grupo por incobriar al personal me han echado en ese grupo por incobriar al personal tío según ellos ese grupo lo están llamando música guineana 2.0 ya hicieron un grupo antes ese grupo se desintegró por este tema de antivio que te comenté en el último podcast después hicieron un 2.0 y están hablando hablaban de no sé qué no sé qué gremio yo les digo que por favor dejad de usar las palabras fuera de contexto sí dejad de usar las palabras fuera de contexto un gremio no es ninguna entidad legal ni nada lo que tenéis que hacer es crear una asociación y en eso os puede ayudar el ministerio de justicia y el ministerio de bueno os puede ayudar la BUE el ministerio de justicia y el ministerio del interior esos son los ministerios que os pueden ayudar para crear esa asociación después viene el loco aquí no voy a decir su nombre viene me empieza a decir que no sí ya lo sabemos el señor sabelotoro de términos algo así me dijo no 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 es exactamente lo que me dijo yo le digo que no lo soy porque yo no he sacado ese título en ninguna parte ahí me dice después le pongo ahí le pongo ahí le llamé acomplejado me dice que falto yo le digo le digo que tómatelo como quieras si el tío el tío cogió como era uno de los administradores del grupo me sacó directamente fulminantemente me eliminó de su grupo tío no la gente muy sensible con sus egos y uno de los problemas es que es como que la corregidos cuando hacen algo mal porque si como que les pone después los demás me vienen a decir que si tú no has hecho nada para qué te echan en lugar de que ellos vayan ahí a decir que meterle otra vez en el grupo si no ya me voy me vienen a decir que no si tú no has hecho nada por qué te echan pero en fin en ese grupo estábamos hablando debatiendo sobre si el rap de Guinea aún existe yo les he dicho tajantemente que mira el rap de Guinea ecuatorial está muerto hemos discutido esto en un programa de nada como gran friend de nuestro talk show el mejor talk show de Guinea ecuatorial ya lo puedes ir a escuchar a ver ya lo puedes ir a ver en nuestro canal de youtube y me gustaría saber qué opina un gran embajador del rap de Guinea ecuatorial sobre este tema sinceramente estoy totalmente de acuerdo contigo bro like de hecho cuando fue fue invitado creo que fue en octubre para hacer un mix por el 12 de octubre en radio y tío dijo ok va a hacer un mix dedicado a Guinea una hora entera de música de EC voy a voy a poner canciones viejas y nuevas en plan que han impactado mi vida básicamente desde 2007 hasta la actualidad y bro estaba escuchando a Mark Lipana CHB Cal Wong La Casa Records Cesario obviamente Kiko Luteo o sea Amy Juice estamos usando de todo y luego lo comparaba con las canciones que han estado saliendo en los últimos dos tres años que nada que criticar nada que menosvalorar a esos artistas tampoco porque son los tiempos cambian y evolucionan pero creo que lo que es el hip hop guineano tuvo su apogeo o su época de gloria y lleva unos años en los que está en decadencia solo está está en decadencia implicado no hay ni un artista déjame corregirme no digo que no hay ninguna es simplemente que los pocos que hay no tienen el reconocimiento que antes se tenían es que el público el público de hoy en día no consume rap es lo primero que la gente tiene que saber porque claro te iba a poner un ejemplo y siempre pongo este ejemplo pero para mí el mejor rapero rapero par letra por letra rima por rima actualmente de Guinea Ecuatorial es Slim para mí es que es el mejor tú escuchas sus proyectos escuchas sus canciones escuchas sus metáforas y dices este tío pero luego tú te fustras porque una persona como Slim no tiene mercado porque a nadie le interesa descifrar rimas descifrar dobles mirar la estructura de tal verso mirar la composición o sea ya no hay esa pasión por el hip hop como había antes y otro punto del mismo modo que yo creo yo creo que a mayor escala hablar este ejemplo del hip hop de Guinea Ecuatorial a uno mayor que es digamos el hip hop americano considero que en América está ocurriendo lo mismo considero que los Dreis J. Cole están siendo mayores y digamos en los próximos 3 de 3 y 5 años va a surgir una nueva generación y creo que la nueva generación que va a surgir los Lil Babies los The Babies los Lil Uzi Birds o sea pertenece a la cultura del hip hop pero no hacen rap el único que podría considerar ahí un poco lírico es Lil Baby el resto hace esto un poco en blast como rap hip hop melódico ni siquiera me gusta llamarlo rap hip hop melódico pero no es hip hop no tienes la esencia pura la estructura pura de lo que amamos rap y creo que el mayor el mayor problema actual es eso todo se está transformando de manera que sea consumible por el público todo se está transformando de manera en la que si haces una canción tiene que tener una cierta melodía para que enganche y eso yo no digo que está mal está bien pero creo que debe de haber tiene que surgir una nueva jornada de raperos que cojan y digan yo soy mejor es que eso no va a pasar aparte de la competencia eso no va a pasar es un tema que ya he hablado con Juan lo hablé lo hablé con Juan en la videoreacción básicamente hasta hasta 2014 2015 aún había pero eso déjame que te diga una cosa en la videoreacción de que Malabo no guarda secretos le dije a Juan Delchi una cosa y voy a ampliarlo yo le dije que hasta la generación de Kiko pero lo voy a ampliar la generación nuestra el P-Boy esta es la última generación esta es la última generación todos los todos los que han nacido después de ahí tienen un nivel eh académico muy 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 bajo comparado con el nuestro tienen un nivel académico muy bajo en serio en serio ese es ese es ese es el principal motivo ese es el principal motivo por el cual el rap está en decadencia está muy 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 en decadencia ahora podemos analizar varios podemos analizar varios varios temas pero al final vamos a llegar a que a esa conclusión el nivel académico es el que ha ha perjudicado bastante a esta gente es interesante ese punto es 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 uno de los puntos es uno de los puntos porque claro no tiene nada que ver con escribir bien con expresarse bien o con decir verdades o con saber hacer rimas pero vamos a encontrar que los que hacen música los que nacieron o sea los que nacieron artísticamente después del 2015 2010 2015 para allá es gente con una formación académica si no nula muy baja muy baja estoy totalmente de acuerdo y se puede ver en la letra es eso literalmente es eso yo estaba en sesiones de grabación obviamente como como manager del pibos he visto a John César grabar canciones de su primera misa y decía jope y este rap es de balabos de guinea podrías competir perfectamente en un mercado español he visto he grabado con Slimy el lado oscuro de la luna sinistente sacó en 2016 he visto esta sesión es necesario grabar y dijo tú ves tú ves como el esfuerzo que se pone en cada letra en cada línea en cada párrafo la estructura tú ves que hay 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 una inteligencia mucho más allá de 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 coger el micrófono y soltar un par de palabras que rimen hay una estructura una historia que quieres contar y y es gracioso que me entiendes es que me entiendes el nivel académico no no es si recuerdas eh salieron en 2015 2016 sobre la selectividad de esos años que era el más bajo de la historia de guinea ecuatorial el más bajo de números aprobados creo que ese gráfico es del año 2016 donde todo el mundo había suspendido es la selectividad de guinea ecuatorial no la de españa porque esa de guinea ecuatorial no la conozco yo hice la de españa que yo lo coloco esa de guinea creo que creo que creo que era así me refería a la de españa ah vale 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 sí 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 tú sabes que cada año en plan la los que dan San Colegio Español y eso fue cuando ya empezaron los cambios ahí en el colegio que toda esa basura que metieron ahí sabes pero es eso el nivel el nivel el nivel de analfabetismo en guinea ecuatorial diría ha bajado muchísimo es lamentable es lamentable es que es que ninguno de esos chavales se puede comparar aquí se salvan unos cuantos artistas mi chela mía tiene una letra muy buena se salvan unos cuantos artistas pero ahora dentro de ese de esa falta de nivel académico también te vuelves a encontrar unos cuantos genios ahí que dentro de su realidad componen cosas cosas con sentido pero cosas con sentido dentro de la de la realidad que viven no vayas a esperar que me mencionaste el otro día a Damon le empecé le empecé a a a escuchar casi muchas de las cosas que tiene San Carlos bro no 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 yo yo Damon Agarret es el único rapero de este país en el que yo puedo invertir toda mi vida entera en él es el único rapero en el que yo tengo mi confianza ese es un rapero un gran atestero me recuerda a un joven en serio es que puede hacer de todo de todo me recuerda a un joven de hace 8 o 9 años pero lo que le pasa a Damon es que es muy joven está rodeado de mucha gente idiota mucha gente ignorante y lamentablemente esos errores en la vida los pagas los pagas pero los pagas muy mal no hay hip hop en general cultural ahora mismo no hay aquí el hip hop se murió con Barrio X el hip hop se murió con Barrio X se murió con El Gladiador se murió con Lil Chan se murió con Métrico se murió con con todos con todos con todos ellos se murió no hay más tío aquí no ha habido hip hop el único hip hop que quiso haber fue el de Barrio X después de ahí no hay más aquí realmente no eso es una cosa que tenemos que discutir algún día aquí en este podcast en Guinea Ecuatorial no me atrevo a decir que no hay quiero decir hay un número muy reducido de artistas hay un número muy reducido ¿a qué te refieres? un artista no es una persona que hace música porque ve a los demás haciendo música ¿entiendes? un artista no es una persona que cuando ya ha empezado a ver las primeras dificultades a la hora de hacer música lo deja eso no es un artista eso no es un artista y esto es lo que sobra en Guinea Ecuatorial gente que porque han visto a su compañero a su vecino hacer algo también lo quieren hacer gente que no es autocrítica gente que no no sabe decirse a sí mismo que mira esto no es lo mío lo voy a dejar voy a apoyar a la persona que de verdad es bueno haciendo esto no lo hay lamentablemente aún tenemos que esperar tres generaciones más para descubrir los verdaderos artistas de este país ahora mismo tenemos cuatro tenemos cinco tenemos diez tenemos unos cuantos pero aquí no hay artistas tío no lo hay y si tú empiezas a decir a uno que no es artista te va a poner a discutir se va a poner a discutir se pondrá a discutir la última canción de Dalton MC dice que se titula y así nos va dice que por qué están hablando de Junior Vip si Junior Vip no tiene ningún disco esos son el tipo de artistas que sí es el tipo de artistas que quieren en este país Junior Vip es una yo creo yo creo yo creo que es más cuando dices así como como Junior Vip se basa más en el legado de bien o mal lo que lo que hizo en el pasado digamos lo podemos llamar más artista menos artista o no o directamente no ser un artista alguna vez pero pero en su tiempo tuvo su relevan nadie 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 el talento de Junior Vip vale nadie lo niega yo no lo niego pero yo 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 discutiría el carácter artístico de Junior Vip si de verdad es artista yo lo discutiría yo no soy capaz de negar su talento no soy capaz de negarlo lo reconozco pero yo negaría si es artista o no ok entiendo tu punto por qué y eso vuelve vuelve a lo que comenté creo que la semana pasada en el podcast de la semana pasada respecto al país mucha gente empieza y sinceramente yo desde mi punto de vista no creo que haya nada de malo en hacer algo motivado porque ves a otra persona hacerlo pero como tú has dicho también tienes que saber uno tus limitaciones verdad una persona o fulanito o menganito le ves y te gusta lo que hace y eso ha motivado a hacer música o a ser artista tienes que entender que no es un juego es una profesión y como profesión te lo tienes que tomar en serio y te puse aquí como ejemplo o me puse a mí como ejemplo o lo que sea y he pasado en páginas web para llegarnos a ser manager de un grupo a ser DJ productor presentador de radio es constante mi pasión por la música si no es de una manera o la otra pero es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida igual tú igual a eso es lo que entiendo que te refieres es artista alguien pero tiene ahí una escografía tiene proyectos que puedes buscar y y y y volver atrás y decir ok como te he dicho pero hay poca gente en Guinea que se lo tome en serio ¿por qué? porque a los que llegan a los 25 6 7 años ven que no hay ven que ven que no hay comida ven que no hay comida lo dejan pero Rick Ross Rick Ross a los 36 años es cuando vino a tener su éxito exacto y nadie lo sabe no se pagan a mirar en eso solo miran que Rick Ross vino a Guinea a Ecuador con vos no sé cuántos millones y después es lo único que miran no miran que Rick Ross tardó Drake con 25 24 ya tenía su éxito pero Rick Ross lo vino a tener con 30 y pico y no me digan eso no me digan eso tío un loco que me ha conocido ayer le digo que me encuentre en el estudio ya me envía un mensaje diciéndome que no Diman quiero que me hagas una colaboración con el Bob la gente aquí está mal de la cabeza tío la gente está muy muy mal de la cabeza te lo juro es que sabes que pasa sabes que pasa en Guinea aún no hay una cultura desde mi opinión corregirme si me equivoco por favor no pretendo tener lo absoluto saber todo pero creo que los artistas piensan que tú grabas una canción y ya estás en 3TV al día siguiente en la televisión y no no hay unas peldaños que que ir escalando poco a poco no puedes empezar ayer y de repente o sea hay niveles y hay niveles que tienes que ir superando y los superas poco a poco trabajando día a día y teniendo un equipo y teniendo una estructura volvamos al tema inicial de este podcast lo de la relación artista no hay nada que es como si ahora mismo yo empiezo y de repente digo no Andoni creo que me consigas una canción con J Balvin pero tú tú estás bien o estás bien o tú no sabes cómo funciona esta industria y ahí viene el problema porque mucha gente no se toma esto como un trabajo como una profesión ese es el principal problema cuando tú amas mucho algo y buscas manera de hacer dinero con ello lo tratas como un trabajo que lo es ni siquiera lo tienes que tratar es tu trabajo y como tu trabajo tienes que informarte de cuáles son las maneras de conseguir trabajo generar ganancias así funciona cualquier empresa aquí funciona así funciona cualquier empleado cuando firmas en una compañía en una empresa aunque sea de hostelería tú sabes cuánto te van a pagar por hora exacto te dicen cuánto te van a pagar por horas cuáles son las horas en las que vas a trabajar o los días en los que vas a trabajar por semana por la semana y así sucesivamente da igual el nivel da igual el sitio en el que seas es lo que Guinea Ecuatorial y creo que vamos a acabar el tema de hoy creo que los artistas los artistas de Guinea Ecuatorial deben de ir sobre su profesión que su profesión es ser artista una profesión entonces referendo a lo que tú antes poniendo por ejemplo como a Junior que es uno que ha tenido renombre y ha tenido talento pero luego se le se le ve ahí por ejemplo en Los Ángeles con San Confianz que sin ninguna discografía entonces no se te puede considerar artista se te puede considerar como alguien que ha sonado en su época alguien que hacían esto hacían esto por ambiente creen que la vida es ambiente por eso hacían esto ambiente nada más así es la verdad es que habiendo estado en esos ambientes en el pasado no te puedo contraer ya lo ves nadie más cuando uno habla solo en creer que no que uno es hater y tal que hate uno va a tener yo que tengo que envidiar a nadie no tengo nada que envidiar a nadie si me quiero y si nada me muevo ya está pero no me voy a mover sin decir lo que tengo que decir me obligue con las botas bien puestas tío pues nada ese ha sido un podcast interesante en el que hemos hablado de el dichoso premio ese el dichoso certamen de premios ese hemos hablado de la relación entre manager de artistas y hemos hablado de si el rap está muerto o no yo cuando Cesario me habló una vez la última vez que hablé con él me dijo una cosa y yo le respondí con una cosa que no voy a decir aquí y eso es exactamente lo que está pasando ahora a ti te toca analizar a los que estáis viendo eso lo que lo estáis escuchando nos toca analizar qué es lo que está pasando ahora mismo para saber qué es lo que le dije a alguien sí vale a ver a ver a ver voy a ver si cuando se publique leo algún comentario con al menos que nuestros o nuestros oyentes visuales que nos dejen algún comentario sobre quiénes creen que son los mejores artistas que hacen rap rap ahora mismo de Guinao Catorial yo ya me mencioné Slimy Slimy escuchar sus proyectos escuchar Lado Oscuro de la Luna escuchar Difícil de Explicar SoundCloud que hacen puro rap hip hop con sustancia y letra pero me gustaría escuchar vuestros comentarios opiniones esto ha sido melómanos comentar todo ahí seguidnos en instagram como grandfriend seguirle a él en instagram como pedrin edu y compartir este vídeo con toda vuestra gente suscribiros a nuestro canal y poned ahí vuestras opiniones en la caja de comentarios acerca de qué pensáis sobre este global music award africa qué pensáis sobre la carrera de los artistas qué pensáis también sobre si el rap de Guinea ecuatorial está muerto está enterrado bajo tierra siete metros ahí el cementerio de Santa Cruz perfecto perfecto ¿qué pensáis? ¿qué pensáis?